Bueno, yo creo que el Valencia está teniendo unos resultados muy acordes con el equipo que tiene. Yo creo que es un equipo muy competitivo, muy joven y que realmente está desarrollando un juego muy interesante y nos vamos a tener que dar nuestro 500% para poder competirle a este equipo. Bueno, vamos a tener que estar súper atentas en defensa, sobre todo. Al final es un equipo que realmente a nivel estadístico puede dar la impresión de que nos puede someter un poco con balón, con lo cual yo creo que la intensidad defensiva no puede faltar. Creo que es algo que estamos desarrollando durante esta temporada y que cada vez estamos creciendo un poquito más, estamos dando pasos hacia adelante y eso no lo podemos perder, sobre todo. Y luego intentar proponer nuestro estilo de juego, nuestro modelo y sobre todo ser muy intensas. Sí, son tres puntos que, como dices, son vitales. Creo que estos tres puntos y cada tres puntos que podamos arañar van a ser vitales para nosotras esta temporada. Tenemos que ser realistas, pero no podemos perder la ilusión y yo creo que todos los puntos los podemos competir. Sí, cuanto menos eso, competirlos. Así que son tres puntos que vamos a ir a ganar, no te quepa duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!